hola, este va a ser el problemita del día estoy en casa de gato, los vecinos tienen fiesta de carne asada en jueves no se si alcanzan a escuchar este es el problemita, es un problema de áreas un problema muy bonito, es en el semifinal del 2015 dice en el paralelogramo ABC de la figura tiene área 20 y cada lado mide 5 es un rombo, M es el punto medio de AB B es el punto medio de MC y E es el punto donde la perpendicular ABC por C ¿cuánto vale el área de AP del semifinal? ¿ok? ¿ya lo pensaste? mire, este, muy bien entonces, este la fórmula para el área de un rombo este, a lo mejor pues la que tú te sabes es esta de diagonal mayor por diagonal menor este, diagonal mayor por diagonal menor entre dos porque lo que estamos haciendo es calcular este pues los triangulitos o sea, usamos este como base usamos este como altura usamos este como altura y por eso se parece a la fórmula de un triángulo lo que pasa es que si tú haces como que rebanas por aquí y pegas el rombo acá arriba obtienes otra vez un rombo pero ahora usaríamos la fórmula del paralelogramo es decir, los rombos también son paralelogramos y podemos usar la fórmula del paralelogramo entonces, si ya sabemos que la base mide 5 y sabemos que esta es perpendicular es decir, es la altura como tiene área 20 este de aquí tiene que medir 4 ahora, como este es un triángulo recto tiene un lado 4 y una hipotenusa 5 este mide 3 y este de acá tiene que medir 2 ¿si? hasta ahí vamos bien ahora ¿es bueno? si sirve este es el punto medio de aquí para acá entonces, si por aquí trazamos la altura esta altura pues está a la mitad o sea ¿si? portales como este es a este como este es a este entonces, este pedacito nada más mide 2 pero este es el punto medio de este de acá entonces, si trazas otra vez la perpendicular que sería la altura este mide 1 quiere decir que si tomas desde a esta altura esta mide 3 entonces, en el triángulo APE puedes encontrar que la base es 2 y la altura es 3 base por altura entre 2 el área del APE es 3 ese es el área eso es todo el problema y ya acabamos ¿ok? entonces nuestros problemas se graban para carma en línea este, ahora estoy tratando de cambiar a Patreon si me quieres apoyar a que me dedique a hacer esto puedes donar en la cuenta de Patreon ¿sale? nos vemos